Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo, dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Más de mil veces En él repito siempre Que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas Para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo Hace tiempo no río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los pinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo Sobreviviendo Quiero elegir el día Para mi muerte Tengo la carne joven Enroja la sangre La dentadura buena Y un sueño urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día Manifestando Por la paz en el mundo A los animales Como me reiría Ese loco día Ellos manifestándose Por la vida Y nosotros apenas Sobreviviendo 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 Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. ¡Gracias por ver el video!